San Pedro a Pascol La siguiente melodía, música, maestro ¿Dónde están los colombianos? ¡Vaíte al aire! ¡Vaíte al aire con los uruguay! ¡Vaíte al aire! ¡Vaíte al aire con los matos! ¡Vaíte al aire con los jugadores! ¡Vaíte al aire con los punto debe estar. ¡Vaíte al aire con los gol. ¡Hacen un llevador! ¡ippedado por ese número! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!